¿Sabes que Corsair ha sacado una mesa? Una mesa de escritorio con todo Muy bruta, tío, muy bruta Mira, tío, es una locura la mesa de Corsair, tío Tiene 40.000 accesorios Esta, mira, es cara, ¿vale? 1.659 euros Tiene sistema de que se sube y se baja Tiene soporte para dos monitores Tiene raíles, tiene enchufes Tiene soporte de cables O sea, es como una mesa que lo tiene todo ¿Sabes? Es una locura, tío, y es enorme Hombre, pues si sube y baja, el precio ya no es tan loco Hombre, es cara, es cara Pero es muy premium también ¿Sabes? Esta es la versión más bestia Vale, que viene con un panel detrás Sí, viene con todo La Creator Edition, que tiene hasta un panel en la parte trasera Bueno, para colgar cosas Para poner cositas Y bueno, la verdad que mola mucho Y tanto es así que la tenemos aquí en la nave ¿Quieres echar un ojo, tío? Bueno, vamos arriba a echar un ojo Pero antes, un mensaje de nuestro sponsor Este vídeo está patrocinado por GVG Mall GVG Mall es una tienda de claves de software Donde podrás comprar claves de Windows legales A un precio súper reducido Son claves OM, que están pensadas para fabricantes O sea, están a precio de distribuidor Y aunque a Microsoft no le guste mucho La ley europea permite hacer este tipo de ventas Así que son perfectamente legítimas El único factor a tener en cuenta Es que como son claves OM Están ligadas a la placa base y al procesador Por lo cual si cambiáis O la placa base o el procesador O los dos Pues la clave se va a desactivar Si acabáis de montar o comprar un PC Sin la licencia de Windows Con el enlace que os dejo abajo en la descripción Podréis comprarlo Utilizando además mi código especial de descuento Gracias a GVG Mall por patrocinar este espacio Y ahora sigamos con el vídeo de hoy Bueno, bueno, bueno Estamos aquí en la mesa de Corsair Es una bestia tío esto Una bestia Yo creo que vamos a necesitar Aunque la cámara esa no sea muy estable Vamos a necesitar enseñarla en todo su esplendor Y aquí se ve el loquito de Corsair grabado en la mesa Y bueno La future que más mola de todo esto Como os decía Es esta Ah, yo he integrado Esto es para trabajar de pies, ¿no? Sí Para estar un poco Hacer así Mientras programas ¿Cómo haces, Arturo? A ver Sí, sí O te puedes poner una mesa Te puedes poner aquí una cinta de correr Te puedes poner a correr Aquí ya no estamos pasando de altura, ¿no? Yo aquí ya no llego, tío Yo que soy un poco bajito, ¿sabes? Bueno, pero bueno un montón, tío Yo así estoy bien, ¿eh? O sea, es perfecto A ver, a ver Me llega justo para los codos Aguanta, ¿no? No se mueve nada A ver, ¿me siento encima? No se mueve nada Igual no aguanta, ¿eh, tío? ¿Tú crees que aguanta? Para mí me aguanta por ahora O sea, me he subido Dice que yo no peso mucho ¿Tú pesas más que yo o menos? Yo creo que peso menos Yo peso 75 kilos Estoy vacío Tú la has hecho un poco Esto que acabo de hacer Ha sido muy arriesgado Seguro que lo pone el fabricante Pone, súbete encima de la mesa No te subas a la mesa, ¿sabes? Aguanta muy bien, ¿eh? No se ha movido nada Luego aquí tiene un par de programas En plan, alturas preestablecidas Hay una S ¿Para qué sirve la S? Es el tier bueno Sí Ah, para guardar Y ahora he guardado esta altura aquí ¿En el 1? Bueno, sí Bueno, pues en el 2 se baja Todo el recoge cables está muy bien, ¿eh? Es un cajoncito para guardar cables Eso que estás viendo Esto es antidiógenes Está colchadito por dentro Ah, hostia, sí, es verdad Es bastante raro, pero está colchadito Y aquí también puedes pasar cables Mira, fíjate ¿Pasa cables? Sí Es como que puedes traer cables de tu PC Los pones aquí Y como que sacas la puntita y pinchas cosas ¿Y esto? Esto está guapo, tío Esto sí que es madera Sí, esto es madera Lleva huecos para poner cestas también Porque hay una aquí Sí, sí, o sea, esto es súper modular, tío Tiene aquí una cesta Para poner la cesta de todos los cables La cesta esta es enorme, tío O sea, es súper grande O sea, lo que mola es no tener cables en el suelo Sí, exacto Tienes todos aquí en la cesta Exacto, sí Y luego tenía también una regleta Que yo se la hice quitar a Sebastián No sé dónde la puso Aquí arriba, ¿no? Esto es la regleta, exacto Y luego es eso Tiene dos brazos de monitores ¿Puedo coger el monitor y tirar del brazo? Sí Sí, sí, eso sí ¿Ves? ¿Y los brazos estos vienen también incluidos? Sí Y son de gas Son de gas, sí A ver, pero mira Sí, 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 son de gas Son de gas Son de los buenos Son de pistón Que se te va la boya, tío O sea, puedes hacer lo que sea aquí Que luchen ahí Uno cada uno ¡Luchad entre vosotros! Mira, tío Se aguantan muy bien, ¿eh? Si quieres jugar modo enfermo y sports Te pones esto aquí delante En toda la cara Y te lo puedes poner incluso uno arriba del otro A ver Yo creo que Me está aguantando bastante bien lo que le estamos haciendo O sea, es como un setup sin sentido ahora mismo ¿Sabes? Es como para una persona que está... Parece las pestañas de Windows Sí, exacto Cuando dan error ahí Una persona totalmente desquiciada No, pero hemos visto que... Que los brazos son buenos Tienen rango de movimiento Y aguantan Incluso dos setups, tío En plan, tú y tu novia ¿Sabes? Y a jugar enfrentado, ¿no? En plan, te odio, enemigos ¿Sabes? Una cosa por el estilo Esto es otra cosa interesante, tío Que tiene como esta pieza extra Como para poner la torre ¿Sabes? Es como para que no te ocupes de sitio en la mesa El PC En lugar de estar aquí Pues trae este cacho extra Que lo puedes poner cualquiera de los dos Claro Porque hay torres que están invertidas Y aquí lo que hay Sería como unos raíles Donde se pueden poner un montón de accesorios Mismamente esto Esto de aquí Que es como para poner altavoces O lo que sea Pues también es un accesorio Que se puede enganchar aquí Hay una cosa que no tiene Y lo he hecho en falta Cuéntame Para poner el vaso No tiene para poner el vaso Así un agujerillo de estos así Ah, falta soporte de vaso Que saquen la V2 Que saquen la V2 V2 con soporte de vasos Como hizo Valde Lo bueno que tiene Es que teniendo este tema de rejilla modular Se puede poner sin problemas Sí, sí, sí No es que tengas que perforar la mesa Un agujero aquí Lo que me gusta de esta mesa Es que llena mucho ¿Sabes? Al tener esta rejilla y todo el rollo Es como que puedes montar el setup En plan, te pides la mesa ¿Vale? Sube y baja El ancho de la mesa es súper ancho Eso me ha molado bastante Creo que son No sé cuánto es Igual son dos metros Con el simplemente seguro Sí, deben ser dos metros Será igual un 80 Y estos son 20 más Sí, exacto Eso me ha molado Que te llena mucho la pared O sea que realmente Mira que tienes estas estanterías Que las puedes poner en varias partes Etcétera Esto me gustó mucho La verdad Que te llena mucho la pared Que puedes tener todos los accesorios Colgados de arriba Que eso también mola Para no tener la mesa llena de brazos Que no sé que yo creo Que si te coges esta mesa Con esta calidad de madera Con el motor Le pones los paneles traseros Y todo Igual te gastas Parecido Y así tienes la seguridad De que todo es compatible Pero igual es cara Yo creo No, seguro que sí Seguro que son 200 300 euros más Pero sabes que con esto Va a funcionar todo Va a ser todo compatible Entre ello No va a haber ningún problema Y tal Funcionará la primera Sí Y luego está muy bien integrado El que suba los raíles Sin molestar a nada De lo que hay Eso está muy bien Sí, sí, sí O sea el producto top Que no sube y te tira todo O sea lo único que te diría aquí Es precio O sea ya lo que Lo que estés dispuesto a pagar 1800 eran ¿no? Hemos visto Sí, algo por el estilo O sea ya es lo que estés dispuesto A pagar por él Porque como producto Es un 10 Esto lo llegan a sacar Para la pandemia Cuando estaba todo el mundo Sí Igual empezaron a desarrollar En esa época Seguro Ahora han empezado en esa época Hombre ahora sí que se ha quedado Mucho más poso de teletrabajo Gente trabaja Mucha más gente trabaja en casa No, pero sí que es verdad Que el tema de mesas Es complicado ¿eh? Porque encontrar una mesa Que esté bien Que realmente sea buena No es fácil Y esta está bastante guay Lo que pasa es eso Que Bueno al final Es como muchas cosas Que puedes diseñarte Todo esto tú Con piezas de diferentes marcas Y montártelo O puedes no romperte la cabeza Gastarte el dinero Y sabes que va a estar bien Va a funcionar Y va a estar todo correcto Por ahí va el tema ¿eh? Por ahí va el tema Yo creo que al final Tiene su público también ahí Hay gente que no Hay mucha gente Cuando nos compraba ordenadores En la tienda Que quería las piezas Nos decía Probar el ordenador que funcione Y luego me lo desmontáis Y me lo mandáis que lo monto yo Porque querían montarlo Hay gente que te hacía justo Lo contrario Y dice Montámelo todo perfecto Que no quiero Quiero darle a play Y jugar O trabajar No quiero tocar nada Tienes ahí esos dos tipos de clientes Y esto es para el segundo Sí, sí totalmente Hombre Aunque te lo tienes que montar No, la verdad que está súper bonito tío De hecho por eso Lo pusimos aquí En la zona de Esta sala de arriba Donde estamos ahora Es una zona que usamos en el canal Para hacer planos de producto Para grabar las reviews Seguro que esto lo habéis visto ya En varios vídeos Como en la review del iPhone En el vídeo de Nothing Hace poco también Hay algunos planos que están grabados aquí O sea en general Es como una zona Que tenemos para grabar planos En general ¿Nos vamos de nuevo para abajo? Venga pues Vamos de nuevo para abajo Perfecto El precio está Es el que es Te lo quieres comprar Te lo compras Te lo puedes permitir Y tal Claro Es que claro La cosa es que mola mucho Y todo el mundo lo querría tener Claro, claro Son esas típicas cosas Que es como Tío, 1800 euros Una 40-90 o el setup guapo Claro, claro Son esas cosas que dices Si tuviera la pasta Y me sobrase para esto Me lo compro Pero si no pues Es caro Otra cosa Es algo Que te lo quedas Te lo quedas ya O sea no es algo Que vaya a envejecer Por ejemplo Tú te haces ese gasto Una 40-90 Y en 4 o 5 años Tu 40-90 es Es una 10.080 Que ha pasado ya Que la tienes ahora Y dices Vale, juego Bien Pero tampoco echando cohetes Esto sin embargo Lo compras Y Que te dura toda la vida No tienes que instalarle drivers Ni hacer nada Low cost y budget friendly No es Es para quienes Esto es para quienes Corsair es marca premium Si, Corsair de por si Es una marca premium Es para ricos gamers Bueno Ahí Es una forma Es que Es que es así Es que parece que esto es un nicho realmente Pero Pero no tanto La industria del videojuego Hace más que el cine La música Junto Vale, guay Pues ya está Esto sería la mesa del gato Espero que os haya parecido interesante A mí me pareció un producto chulo Cuando me lo comentaron Y tal Dije Hostia Pues mira Creo que No es para todos los bolsillos Ni para todos los públicos Pero Mola un huevo Está muy bien que esté Gracias por ver el videojuego